El modelo turístico en Lorca pasa fundamentalmente por la aprobación de un plan estratégico de turismo, vamos a ser el segundo municipio que lo tenga después de Cartagena para el periodo 2023-2027, cuya medida principal va a ser la reformulación del instrumento turístico Lorca-Taller del Tiempo. Queremos aprovechar la experiencia acumulada de este organismo, que lleva gestionando los recursos turísticos de nuestro municipio durante varias décadas y queremos reorientarlo con una versión, una vertiente mucho más profesional y diversa. Vamos a recuperar la marca Lorca-Lobordamos, esto es absolutamente esencial, creemos que se cometió un error grave marginando y desperdiciando una marca que ya estaba asentada a nivel nacional e internacional y que representa perfectamente lo que es el producto turístico Lorquino y luego pues vamos fundamentalmente a crear una oficina de ferias y congresos de Lorca y Felor no ha demostrado todavía sus potencialidades y Felor no se puede limitar a la celebración de tres o cuatro conciertos al año en el auditorio, necesitamos una oficina potente, vamos a crear un gran evento para dar a conocer a los grandes operadores turísticos y empresariales lo que es y Felor, que se tiene que convertir en un polo de referencia para la celebración de ferias, de congresos y de symposium profesionales a todos los niveles.